Enseguida, escucharemos el mensaje del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, licenciado Mario Fabio Beltrón Rivera. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Este día, como bien lo ha mencionado la secretaria general del PRI, la diputada Carolina Monroy del Mazo, es muy satisfactorio el presentarles a ustedes, a quienes nos habrán de acompañar en esta nueva etapa de la vida de nuestro partido, como integrantes de las distintas carteras del Comité Ejecutivo Nacional. Su composición, como ustedes lo habrán notado, responde a los retos que nos proponemos superar con unidad, cohesión y eficacia en un ambiente de intensa competencia electoral y democrática. Nos estamos preparando para enfrentar el proceso electoral del 2016 con una estructura organizativa fortalecida que encauce y ponga nuestro partido, no sólo en la posición de llevar adelante con éxito esta competencia electoral en las 13 entidades en donde habrá procesos locales, sino también para perfilar al lado de nuestros militantes y liderazgos regionales nuestra propia transformación a seguir cumpliendo al pueblo de México, de cara al siglo XXI. Hemos invitado a integrarse a las tareas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a compañeros PRIistas de distintas generaciones y de distintos perfiles y experiencias profesionales que en conjunto expresan la pluralidad y el vigor de la vida interna de nuestra organización partidaria. En la composición de este Comité Ejecutivo Nacional hay un entreveramiento generacional de mujeres y hombres, de talento político y un equilibrio tanto en el origen regional como en la experiencia electoral, legislativa, profesional y de gobierno de quienes hoy se suman a las tareas partidistas al lado de compañeros que permanecen en sus cargos para seguir aportando buenos resultados a nuestro instituto político. Se trata de militantes que tienen en común el compromiso inequívoco con los principios y valores de nuestro partido y con el esfuerzo transformador de la vida nacional que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto para alcanzar el progreso con democracia y justicia social que ha buscado históricamente el PRI. Buscamos innovar con audacia y cambiar para fortalecernos sin exclusiones ni rupturas. La divisa que nos guía es la responsabilidad política de trabajar por la unidad y cohesión de nuestro partido para ganar la confianza ciudadana. Por ello, encontrarán ustedes nuevas carteras en el Comité Ejecutivo Nacional que reflejan esta intención y este rumbo en alcance a nuestra modernización y cumplimiento, sobre todo, del acercamiento con las causas ciudadanas y algunas otras tareas. Estos nuevos nombramientos y posiciones políticas habremos de ratificarlas en la próxima reunión del Consejo Político Nacional. Y es que nos identificamos con un proyecto de gobierno modernizador que se ha atrevido a impulsar reformas necesarias y las que está aplicando con decisión para alcanzar beneficios tangibles para toda la gente. Es el mismo espíritu que habrá de animar al trabajo partidista de este Comité Ejecutivo Nacional. Trabajaremos muy de cerca de los militantes, simpatizantes y organizaciones del partido, de los gobiernos emanados de nuestras filas, de nuestros legisladores en el Congreso Federal y en las legislaturas locales. Estamos obligados a innovar y hacer uso de las modernas tecnologías para comunicarnos con los ciudadanos y hacerles llegar el mensaje de cambio y transformación que impulsa nuestro gobierno. Por eso, también una Secretaría de Estrategias Digitales. Debemos acercarnos a los liderazgos sociales y a todos aquellos liderazgos emergentes para estar preparados a fin de comprender y atender como partido las causas ciudadanas y demostrar por qué la democracia como régimen político y forma de vida es impensable sin la existencia de los partidos políticos. Nos preparamos también para formar los mejores gobiernos, con los mejores cuadros y los mejores resultados, para adoptar la transparencia como método de trabajo partidista y exigirla a los gobiernos nuestros o emanados de otros partidos al lado de la rendición de cuentas. De ahí que la Secretaría de Asuntos Jurídicos también se encargue ahora de la transparencia que debe de existir en este partido político. Unidad, inclusión, diálogo, apertura, son conceptos que deben pasar de nuestro lenguaje a los hechos en nuestras responsabilidades partidistas. Pondremos especial atención en las 13 entidades, en donde habrá elecciones para fortalecer la estructura organizativa y reconocer el trabajo político de gobierno y el parlamentario y diseñar con los liderazgos territoriales y políticos las mejores estrategias que nos lleven al triunfo. Buscaremos la inclusión, siempre como base propiciatoria de la unidad y las estrategias, las mejores estrategias, para poder garantizar los triunfos electorales. Esa es la tarea que tanto Carolina Monroy del Mazo, yo y el nuevo CEN tiene por delante. Diálogo, organización y comunicación para innovar, sumar, convencer y ganar la simpatía ciudadana y refrendar al PRI como el partido de mayor arraigo histórico y representatividad en México. Pasaría a tomar la protesta de rigor a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a fin de que surta efecto entonces su tarea. Es entonces que pregunto a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a las compañeras y los compañeros que hoy asumen esta responsabilidad y este magnífico reto con un partido histórico, si protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que han sido nombrados, con patriotismo, lealdad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegados a los principios de la Revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Sí, protesto. Enhorabuena y bienvenidos. Gracias.